Se registraron 397, acuérdense que estaba dividida en dos categorías, una para personas que han atendido a personas con discapacidad y al público en general. Y bueno, pues estamos en estos días, estaremos ya enviándoles la resolución de a cada quien según los requisitos de la convocatoria, dándole un periodo de determinados días para que solvente algunos de los comentarios que haya que hacer. Y yo creo, según las instrucciones de la gobernadora, que será posterior a las elecciones, para no entorpecer el tema electoral, que se den a conocer ya los resultados de esta convocatoria. Se presentaron más o menos, bueno no más o menos, 74 posturas de personas con discapacidad y las restantes son de personas del público en general, unas 90, son hasta 170 posibilidades. Pero también se ha ido disminuyendo esta, digamos, esta inquietud por participar, viendo las que se han ido entregando y que han ido disminuyendo los posibles concesionarios. Entonces me parece que eso también era natural, ¿no? Hay un círculo delimitado de posibles concesionarios, de participantes, y eso se va haciendo más pequeño con cada convocatoria. Pues yo creo que hay que revisar muy bien esa posibilidad. Yo diría más que se regule solo ir, digamos, determinando reglas claras para quien quiere acceder a los derechos de una concesión, etc. Yo creo que es un tema que está puesto en la mesa ya hace varios años, pero sin duda alguna hay que esperar los tiempos también para que se pueda presentar de manera, digamos, ya bien argumentada la propuesta.